Que la actriz argentina, que se burló de los mayas y de los pobres, podría ser deportada más fácilmente a Argentina, pues descubrieron que todo este tiempo se hizo pasar como naturalizada mexicana, pues nunca quiso cantar el himno nacional porque le daba pena, le daba vergüenza, le daba asco prácticamente, y por esa razón es más fácil deportarla. Hoy ofrece disculpas, pero ¿quién le va a creer? Después de que hizo y dijo lo que dijo, y además otro actor argentino también, criticó a López Obrador, así que todo este más aquí, Andra Fanzor, de la verdad. ¿La caja de huevos? Con mucha delusión, es de salir adelante, voy a la capital. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Caramona, hoy vamos a platicar respecto a esta actriz de origen argentino, quien se atrevió a hablar mal de los mexicanos, ahí nos dijo una serie de improperios, y por eso ya están pidiendo que le quiten la carta de naturalización para que le envíen de vuelta al Mar de la Plata, para que allá sea donde hable, y no aquí. Pero bueno, también para hablar de actores, pero de los buenos, está con nosotros Fernando Besauri del canal de Butaca VIP, que es un canal de cine que acaba de abrir recientemente, y pues hoy viene para explicarnos, pues brevemente, este nuevo video que acaba de subir, porque, déjenme decirles que podría, a lo mejor al final del sexenio, haber una película de el presidente López Obrador, ¿cómo estás Fernando? Fernando, muy bien, muchísimas gracias, primero que nada, gracias por invitarme a tu programa, que la verdad es que todos los días le echas muchísimas ganas para informar muy bien a la gente, y pues sí, efectivamente, estamos platicando respecto del director, es Luis Estrada, que anteriormente dirigió películas como El Infierno, que fue un sexenio de Calderón, La Dictadura Perfecta, que es de la cual tenemos una review, que es el de Peña Nieto, y posiblemente va a aprovechar lo que ha sido el gobierno de este Obrador, La Cuarta Transformación, para hacerle su película. Lo interesante es que Damián Alcázar es gran colaborador de él, entonces también fue partícipe de este Obrador. No, pues debe ser muy, muy bueno ese proyecto que posiblemente se lleva a cabo, porque Damián Alcázar es muy seguidor de la Cuarta Transformación, de hecho, fue por ahí un año diputado para hacer la constitución de la Ciudad de México, entonces, pues sin duda alguna habrá que estar muy pendientes de este proyecto, a ver si se lleva a cabo, y bueno, toda esta información respecto a las películas que el señor Fernando Besauri nos tenga para contarnos, que tengan corte político, seguramente acá lo vamos a ver, porque también veíamos que en la siguiente nos vas a hablar de un proyecto muy interesante que tiene el director Alejandro González Iñárritu, varias veces ganador del Oscar, respecto a los 43, así que eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero mientras tanto los invito amigos a que se suscriban a Butaca VIP, en el primer comentario estará el link que los llevará al siguiente video, para que puedan ustedes checar el gran contenido de calidad que hace nuestro tocayo, así que pues tocayo, muchas gracias por venir. Gracias a ti tocayo, de verdad, y ahí vamos a estar, recuerden que el cine pues a veces es un reflejo de la realidad, a ver qué sale. Así es, así que pues nosotros, mientras tanto, arrancamos con la siguiente información. Hoy vamos a platicar acerca de esta mujer, que no tuvo piedad para ofender a los mexicanos, aprovechando que ella es argentina. Se decía que ella era naturalizada mexicana, pero resulta que esto no es cierto. No es cierto y podrían deportarla con más facilidad. Primero se hablaba de que si era naturalizada podrían retirarle la naturalización debido a esta burla que ustedes vieron hace unos instantes antes de ver ya la explicación de este video. Pero ahora parece ser que ella nunca se quiso naturalizar porque le daba pena, le daba asco, nunca quiso cantar nuestro himno nacional y por eso nunca se naturalizó y hizo obviamente a las autoridades y a todo el mundo creer que sí se había naturalizado. Así que pues de esto vamos a abordar el tema del día de hoy y sobre todo las ofensas que hizo, ¿no? Dice, claro, pidió disculpas porque teme quedarse sin trabajo porque ahorita con una situación tan complicada que hay en Argentina, donde la crisis no ha cesado durante los últimos años y pues tendría que quedar sin trabajo. Entonces lo que hizo fue pedir disculpas y esto es lo que dijo en cuanto a sus disculpas. Dice, no se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió. A lo mejor mi humor y mi manera de ser para todos no es igual. Les ofrezco una gran disculpa a las personas que se sintieron ofendidas. Eso fue lo que dijo en este video. Obviamente, pues no todos los mexicanos están tan contentos con lo que dijo. Este, vamos a ver aquí algunos comentarios. Doble cara, no se la cree Mustiac. Pues claro que México la ha sacado del hambre desde hace 23 años. Pero ahí están trayendo disqueactrices a México cuando aquí en México tienen pues sin trabajo a las verdaderas actrices. Entonces, fuera de México hipócrita, le dicen por acá, que se largue. Y cree que con unas palabras hipócritas que ni ella se las cree, va a cambiar algo que no tiene ya remedio. Adiós a su carrera. Estás acabada, maldita. No se cree. Aquí no hay cacerolazos, bruja. Ni aquí ni en Argentina eres nadie. Así, ahora sí, ya pongo mi cara de musti y de arrepentimiento hipócrita. Ahora, cómo se nota que no fue a la escuela, que es ignorante, no sabe nada de la cultura maya. Expresarse así solo demuestra la clase de tipeja que es. Que la regresen de donde es. En México no necesitan actrices de tercera porque solo es conductora, ¿no? Y además se la pasan cuerándose, por si fuera poco. Pero bueno, acá, cuando en esta nota se menciona, ¿cómo fue que nunca se naturalizó? Bueno, aquí tenemos que, dice, esta mujer es de origen argentino, perdió su oportunidad de naturalizarse mexicana porque le dio pena cantar el himno nacional de este país. De acuerdo con anécdotas de sus amigos cercanos, Galeano no se ha podido obtener la nacionalidad mexicana debido a que le da pena entonar el himno nacional frente a varias personas. El examen, que es requisito para tal trámite, es de 300 preguntas cuyas respuestas fueron aprendidas casi de memoria por parte de Galeano. Sin embargo, llegó el momento de cantar el himno y ahí fue donde la exesposa de Sebastián Rulli no pudo. Me dio pena porque había un montón de gente y dije, bueno, eso se lo debo para la próxima. Entonces, imagínense ustedes, si le dio pena cantar el himno nacional, que porque casi, casi le dio asco. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta mujer? Que ya nada más porque dice, ay, tengo mucha pena ya por eso y mucho arrepentimiento ya por eso le vamos a perdonar lo que hizo. Y por si fuera poco, todavía dice que había un montón de personas, pues a lo mejor eran personas que no están a su altura ni de su alcurnia y por lo tanto, pues le dio pena cantar el himno. El himno mexicano es el segundo himno más precioso de este mundo, solamente detrás de la marselleza francesa y de ahí sigue el himno mexicano. Debería de estar honrada de querer ser mexicana, de querer cantar el himno que todos obviamente hacemos, todos cantamos con mucho orgullo, con la frente muy en alto cuando se trata de esto, ¿no? De honores a la bandera y demás. Acá, por ejemplo, como que los argentinos no están a gusto, pero bien que comen de aquí. Ya teníamos a este otro argentino actor quien criticó al gobierno de López Obrador y aparte se burló también de los pobres y obviamente le pidieron que se regresara a Argentina. Argentina, sí, no estaba de acuerdo con este gobierno. Entonces, y así se ha seguido burlando, también se burló de una revista mexicana. Entonces, pues, ¿qué les pasa? Yo creo que México les abre la puerta porque México siempre ha abierto puertas a todo mundo como para que vengan a pagarle de esa manera. Así que, pues, vamos a ver si termina regresando esta mujer que se vaya a encuerar a otro lado, si no está de acuerdo con, pues, los mexicanos y de nuestros indígenas que han sido nuestro bastión, que han sido olvidados, pero que siempre están ahí representando nuestra cultura. Porque ellos estuvieron aquí antes que cualquier otro mequetrefe. Así que, pues, vamos a ver qué sucede mientras tanto. Yo llego al final de este video. Déjame en los comentarios. Lo que sea que opinas, dame tu like. Comparte mi video. Y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Y suscríbete a mi canal.